Vamos con el casco más famoso de la historia de España, el Morrión. El Morrión era un casco que apareció en la castilla de principios del siglo XVI que cubría la cabeza de los antiguos caballeros. Su forma era algo cónica y contaba de ordinario con una cresta casi cortante. También tenía a la ancha, levantada y abarquillada, que terminaba en una punta por delante y por detrás. En la cumbre o cimera, casi siempre curva, presentaba bien una especie de gancho, uña o botón, bien una punta afilada. Es una evolución del capacete usado en España en el siglo XV. Aunque el Morrión lo utilizaban particularmente en la infantería o los peones, no por eso dejaban de llevarlo los caballeros y personajes notables a causa de ser más ligero que el yelmo y dejar el rostro descubierto para poder respirar más fácilmente. Asociado popularmente solo a los tercios españoles del siglo de oro y a los conquistadores de América, el Morrión fue usado generalmente en la mayor parte de los países europeos entre el siglo XVI y XVII. El Morrión era un casco en forma de media almendra para hacer resbalar los golpes. Tenía en su interior un capacete de tres o cuatro correas cruzadas que apoyaban en la cabecera, daban ventilación al casco y amortiguaban los golpes verticales. Unas alas casi horizontales contribuían a que los golpes verticales no llegaran al cogote, las orejas o la cara. En los tercios españoles formaba parte del equipo defensivo de piqueros y arcabuceros, pero no de los mosqueteros que lo sustituyeron por el sombrero chambergo. Este tipo de casco actualmente solamente se encuentra en la Guardia Suiza, que es el único cuerpo armado actual que porta este tipo de casco y solamente con objetivo ceremonial. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así dejad un like y suscribíos al canal. Si queréis que hable de algún elemento o pieza de armadura determinado, o si pensáis que algún dato no es del todo correcto, indicadlo en los comentarios o enviadme un email a themedievalthings.com